Un chamamé nos invita, al lado del río se canta mejor, venga sepa Santa Rosa, porque cada enero florece el amor. Un pescador que estás pescando, algún sueño enamorado, que sólo descubre el río de algún trofeo dorado, con un puñado de anzuelos y una caña en la mano. Cuando grita emocionado, preso de un gran sentimiento, cruzando el pico mayo, el río juramento, seguro que algún cachorro se le prendió del anzuelo. Una tarde de verano de impenetrable chaqueño, dejó su marca grabada iluminando al vermejo, con el llanto de sus ojos al recordar a su viejo. Y los que critican tanto al pescador en su empeño, seguro que no conocen el amor que lleva adentro, y sólo si están pescando, entenderán lo que siento. Recorriendo nuestras aguas va conociendo recursos, compartiendo con colegas y condenando el abuso. Hay que devolverlo al agua para que otro se dé el gusto. Sea de día o de noche, seguro es tiempo de pesca, bajo un cielo nublado o en una noche de estrella, soportándose razones hasta que el pique aparezca. Todo esto que le canto va dirigido al esfuerzo, que pone el pescador en cada tiro a su encuentro, gracias Pablito querido, seguí pariéndole el pecho. Y los que critican tanto al pescador en su empeño, seguro que no conocen el amor que lleva adentro, y sólo si están pescando, entenderán lo que siento.